La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y Él está victorioso Y Él quiere que nosotros Tocamos las heridas de Jesús para recibir la fe, la esperanza y el amor. Este es el día del domingo de la Divina Misericordia. Jesús quiere que nosotros tocamos las heridas de Misericordia, las fuentes de Misericordia, en las manos, los pies, los costados, como San Tomás lo tocó. Y por medio de este toque del Señor, nosotros vamos a recibir en infusión del Espíritu Santo, más fe, más esperanza, más amor, para vivir en las palabras y en las acciones, vidas misericordiosas. Y el mundo ahorita, que está aislado, separado, en desesperación, en momentos sin esperanza, nosotros como el Pueblo de Dios, llenados por el Espíritu Santo, están invitados a que sean misioneros de misericordia. Pida al Señor durante esta misa, por una superabundancia, de la gracia, de la misericordia, del amor del Señor, para que con ese amor, ustedes puedan amar a tu familia, a tu prójimo, a tu país. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios, ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que acaben mucho de pensamiento, palabra, o de permisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, leo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios, todos los atenga misericordia de nosotros, pero en nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te ganamos, Señor, te bendecimos. Todos te amamos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quita del pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Solo eres santo, solo eres santo, solo eres santo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reañamas la fe de este pueblo a ti consagrado. Con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, el precio de la sangre que nos ha reunido. Por nuestro Señor es el Cristo tu Hijo, que vivirá contigo en la vida del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Vamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Alleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. ¡Gracias! Concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corrompirse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tienen preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús, ustedes no lo han visto, y sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor es su prodigio, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su vestido. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, cuando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no lo veo, en sus manos las señas de los clavos. Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos. Y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas. Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no creen. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichoso, dichoso los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. El Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Amén, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, el domingo pasado celebrábamos y le gritábamos, ¡Aleluya! Claro, no es para menos, era un muy buen motivo. El domingo pasado celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este domingo, las lecturas nos muestran, más que nada, fortalecernos en la fe. Pero también sabemos que se celebra, en este segundo domingo de Pascua, la fiesta de la misericordia. La fiesta de la misericordia que instituye San Juan Pablo II en el año 2000. Así es de que tenemos 20 años donde se ha estado celebrando el segundo domingo de Pascua a la misericordia de Dios. Les decía que las Escrituras, lo que leímos hoy, nos muestran más que nada para que estemos fuerte en nuestra fe. ¿Por qué? Primeramente vemos en el Evangelio a 10 discípulos encerrados en el cenáculo. 10 discípulos, faltaba obviamente Judas que lo traicionó y faltaba Tomás, no estaba ahí. Había 10 discípulos ahí encerrados y el Evangelio dice claramente por miedo a los judíos. Miren qué contradicción o qué enseñanza nos tiene esto. Porque los discípulos siendo judíos no le tenían miedo a los soldados romanos, sino a los mismos de su propia raza, a los judíos. Miedo a ellos. Y esto ¿por qué? Porque los judíos que mataron a Jesús querían seguir persiguiendo a los que se llamaban cristianos. Entonces el domingo pasado los discípulos todos corrieron cuando arrestaron a Jesús y ocho días después siguen atemorizados. Con miedo. Alguien les diría gallinitas ¿verdad? Porque no salen, no se enfrentan. Pero Jesús tiene la solución. Jesús tiene la solución porque no bastó simplemente con presentarse a ellos el día de que resucitó. Porque si ellos ya lo habían visto, ya habían sido testigos de su reacción, eso los hubiera transformado. Era para que ya no estuvieran encerrados. Más sin embargo los vemos ahí encerrados. Jesús llega y les trae la paz. Lo primero que les dice no es hola como están, no los reclaman, no les dice por qué están aquí, por qué nos salgan, por qué no les recrimina, sino que les dice la paz esté con ustedes. Es las primeras palabras del Señor. Y en ese momento ellos se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús cuando viene a nosotros, Él nos trae la paz. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno está en momentos de depresión, en momentos de dificultades, en los momentos de dificultades, lo primero que pasa es perder la paz. Cuando hay una angustia, es porque no tenemos paz dentro. Ahorita recuerdo un testimonio de alguien a quien yo quiero mucho, muy cercano a mí. Y precisamente el día de ayer o hace dos días, hablaba yo con esta persona por teléfono. Y me decía que uno de sus hijos le había llamado para decirle que se sentía enfermo, que le dolía el cuerpo y que tenía temperatura. Y ella se preocupó por lo que está pasando, obviamente. Entonces, al segundo día seguía igual a esta persona, enfermo. Y ella le hablaba y sabía que estaba enfermo. Al tercer día le habló y no le contestó. Le habló más tarde y no le contestó. Le habló a su esposa y la esposa no le contestó. Le habló a su hija y la hija no le contestó. Llegó a la noche y no le contestó a nadie. Entonces, al otro día ya estaba preocupada, pues, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría por su mente? A lo mejor está en el hospital, a lo mejor sí se enfermó, a lo mejor nadie está en la casa. ¿Qué pasaría? Y me decía que en ese momento cuando estaba más preocupada y tenía esa ansiedad de saber qué pasaba, dice que de repente sintió una paz, una tranquilidad que le decía casi todo está bien. Dice que al siguiente, durante todo ese día no supo nada y al siguiente, en la noche, decía no voy a dormir. Dice que durmió como nunca. ¿Por qué fue? Yo le dije definitivamente, sin temor a equivocarme, Dios te ha dado esa gracia de la paz, dejando saberte en tu corazón de que lo que tú estabas preocupada no era así. Sin embargo, te da esa gracia de la paz. Y eso, esto es lo que recibieron los apóstoles, la paz. Después de esto, les sofre, les dice reciban el Espíritu Santo. Eso es lo que transforma a los apóstoles. A unos apóstoles que tenían miedo a los judíos, unos apóstoles que estaban ahí como gallinitas, se convirtieron en leones. Ahora ya no son estos miedosos, sino que son los que van a salir y a transformar el mundo. Gracias a que ellos se transformaron en estos leones, tú y yo hasta ahorita tenemos la fe de que Jesús actúa en cada uno de nosotros. Por la gracia y la misericordia de Jesús. Y eso mismo hizo con Tomás. Tomás seguramente también había perdido la paz. Cuando uno pierde la paz, ya viene la tentación, viene la debilidad y es cuando caemos. Pero el primer paso es perder la paz. Y miren qué casualidad que Tomás no estaba el domingo, primera vez que se les apareció. No estaba. ¿Por qué no estaba con ellos? Posiblemente ya estaba siendo tentado y apareciéndose, apartándose de los discípulos, a lo mejor para seguir a lo que estaba haciendo antes. No sabemos, pero es muy posible. Incluso llegó a retándolos diciendo, yo no creo, yo no, si no lo veo, si no veo sus marcas en las manos, si no meto mi dedo, si no meto mi mano a su costado, no creeré. Una persona decidida, ya no creo nada en eso. Llega el Señor y cuáles son las primeras palabras. No fueron yo, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué dudas? No, la misma palabra, la paz esté con ustedes. La paz es lo que Dios nos quiere dar. La paz es lo que nos ayuda a poder identificar cuánto nos ama el Señor, a nosotros, que no somos merecedores. De hecho, la misericordia, yo diría, que es el amor de Dios que se le da al quien no lo merece. ¿Yo merezco el amor de Dios? ¿Tú mereces el amor de Dios? ¿Hemos ganado de casualidad para que Dios nos ame? ¿Hemos hecho méritos para que Dios nos ame? ¿O hemos comprado el amor de Dios? Nadie hace méritos para que Dios lo ame, ni nadie ha comprado el amor de Dios. Sino que eso es lo bonito de que Dios da su misericordia y ama al quien no se lo merece. Recuerdan ustedes el pasaje de David, segunda de Samuel, en el capítulo 11. A David, por su lujuria, ve a una mujer y comete adulterio. Y no queda ahí, sino que envía a matar al esposo de esa mujer. Que pecado tan grave, lujuria, adulterio y asesinato. Pero, porque él reconoce su pecado, entra el amor de Dios al quien no lo merece. Y por eso es que el rey David es ahora un personaje, una persona real, que los judíos admiran mucho y hasta nosotros en la fe. No porque haya sido perfecto, y no porque nosotros somos perfectos, porque todos tenemos errores, todos fallamos. Pero la misericordia de Dios no se fija en los errores ni en que fallamos. La misericordia de Dios se fija en el ser humano que él hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere él, mi alma, quiere tu alma, quiere salvarnos, quiere que estemos con él para siempre. Ese es el deseo de Dios. Debemos de preguntarnos, pues si ese es el deseo de Dios, ¿cuál es mi deseo? ¿Es el mismo que el de él? Y si es el mismo que el de él, entonces podemos gritar, pues aleluya. Aleluya, pero si no es el mismo de él, entonces deberíamos de discernir un poco más dentro de nuestro corazón. Porque podría ser que haya dentro de nosotros cierto orgullo, cierto, a lo mejor hay personas que digan, yo no me equivoco, yo no tengo errores, una persona perfecta, nadie la aguanta, ¿verdad? Una persona orgullosa es aquel que dice, yo no debo cambiar, ustedes son los que tienen que cambiar. Yo estoy bien, ustedes son los que están mal. Es una persona orgullosa, la que no admite. ¿Y cómo se va a arrepentir alguien así? Ante Dios. No, yo estoy bien. No podemos hacer eso. Dios nos invita, Jesús nos invita y nos trae la paz a nuestro corazón para que podamos ver en aquellos hermanos nuestros el amor que nos brinda y nosotros poder imitar a Dios, brindar el amor a ellos. Aunque nos hayan hecho mal, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan insultado, amarlos, no por lo que hayan hecho, ni por méritos que hayan hecho para amarlos, sino porque queremos ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Acaso eres más que Dios? Claro que no. Entonces, si Dios nos perdona, si Dios nos olvida, se olvida de esos momentos donde nos han fallado los demás, ¿por qué yo no voy a olvidar, no voy a perdonar? ¿Por qué no voy a ser misericordioso? ¿Por qué no voy a dar este amor, aunque no se lo merezca? A veces cometemos errores, a veces hasta en los mismos matrimonios podría ser. Donde se enoja el esposo y la esposa y quieren reconciliarse y dice, bueno, mira, para esto voy a traerte un regalo, voy a invitarte, voy a cenar, a esto, lo otro, te traigo un regalo. Y la esposa dice, ah, bueno, si es así, sí, ya se lo merece, ya merece mi amor. Así no es Dios. Dios ama la paz y trae misericordia, da la misericordia a aquellos que ni siquiera se lo merecen. Entonces, pensemos un poquito más en estas palabras, porque cuando tú aceptas ese amor, cuando tú aceptas esa misericordia, es cuando aceptas lo que el Señor nos da. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Él ha soplado esto, este Espíritu en nosotros, y nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de temor. Tenemos que salir de este cenáculo donde estamos y tenemos que salir. Y ahorita en estos momentos muchos podrían decir, bueno, estamos encerrados en cuarentena, ¿cómo vamos a salir? No me refiero a esto. Salir a proclamar el Evangelio, a usar los medios, los medios que se están usando ahorita son unos medios efectivos para poder hacerlo. Y ya llegará el momento entonces en que sí podremos salir afuera a las calles y proclamar al Jesús resucitado, al que nos da la paz y al que nos ama, aunque nosotros no lo merezcamos. Esa es la misericordia de Dios. Ser misericordiosos, porque Él fue misericordioso conmigo y fue misericordioso contigo. Que el Señor nos conceda la misma gracia que le concedió a los discípulos. Que nos traiga la paz y que nos envíe y renueve en nosotros el Espíritu Santo. Crea en un solo Dios, Padre, todo poderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo y Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios heredero y Dios heredero, entregado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por honra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue hermosa y su recado, en tiempos de Foncio Pilato, padeció el juez sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y sube al cielo, y está sentado de derecho del Padre, y de nuevo generar tu gloria, para buscar vivos y muertos, y su reina te dará bien. Crea en mi Espíritu Santo, Señor y el amor de la vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, exige la misma adoración y gloria, que con los otros profetas. Crea en la Iglesia, que es una santa católica apostólica, confieso que el solo bautismo para el perdón de los pecados, externo de la resurrección de los muertos, y la vida y el mundo futuro. Amén. Ofrezcamos nuestras peticiones al Señor. Pedimos por la Iglesia, que es el cuerpo del Cristo resucitado, en esta tierra, para que el Espíritu Santo nos sepa guiar y proclamemos la verdad y la esperanza de la resurrección. Oremos al Señor. Pedimos por paz y justicia en el mundo, para que en esta Pascua la gracia se derrame sobre todas las naciones, a las personas, y podamos proclamar el Evangelio. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sufren de la injusticia que hay en este mundo, por los que están enfermos, por los que están con dudas en su fe, para que la esperanza del Señor y el Espíritu los fortalezca. Oremos al Señor. Pedimos al Señor. Pedimos al Señor. Para que todos nosotros renescamos nuevamente de nuestro bautismo y podamos compartir la nueva noticia del Evangelio en este tiempo de Pascua. Oremos al Señor. Pedimos al Señor. Pedimos por todos los que han muerto, para que compartan con los santos y los ángeles la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la gloria. De manera especial, hoy pedimos por todos los peligreses. Oremos al Señor. Pedimos al Señor. Y por las intenciones de cada uno de ustedes y las que están en la caja de peticiones. Rezamos Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Durante este momento de auditorio, si ustedes tienen posible de apoyar nuestra perroquia durante este momento, hay información en este Facebook, un link para dar una ofrenda por medio de online. por favor, enviar por mail las obras a nuestra rectoría. Gracias por su felicidad. Jesús, Y escucho mi clamor, que Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí, y escucho mi clamor. Y escucho mi clamor, que Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí, y escucho mi clamor. Y escucho mi clamor, que Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí. Y escucho mi clamor, que Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí, y escucho mi clamor. Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí. Y escucho mi clamor, que Jesús puse toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mancha y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovadas por la confesión de tu nombre, y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese día en que Cristo nuestra Pascual fue inmolado. Porque Él es el verdadero poder que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta opción del gozo Pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Osarán, 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 osarán en el cielo. Osarán, osarán, osarán en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osarán, osarán, osarán en el cielo. Osarán, osarán, osarán en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptable, tomó un pan, dándote gracias, lo partió y volvió a sus discípulos, diciendo, Tome y coma todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será armada a ustedes por muchos para el perdón de los pecados paguen esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos muerte señor proclamamos tu resurrección ven señor ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora en tu morir de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuantos participantes del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdete acuérdete señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Cristóbal de Miel nuestro administrador Richard y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévenla a su perfección por la caridad acuérdete también de nuestros hermanos que se enturrieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que encuentran tu misericordia amén de Dios a contemplar la luz de Cristo ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Dios, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Toma suelo nuestro pan en cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conservamos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria de Dios y la vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino de la gloria y la gloria poseece, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de este, mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concébele la paz y la unidad, tú que vives serenios por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Amén. Por el reloj de Dios te pida el verdad, por el mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Por el reloj de Dios te pidas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Amén. 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 Exaltar y levantar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Amén. Majestad, adoramos su majestad, Cristo murió, resucitó y ahora el Señor. Exaltar y levantar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Amén. 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 Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno con todo aquí. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Dios todo poderoso, concedemos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanece siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y hagan Dios, los ángeles cantan y hagan Dios. Amén. Amén. Nuestro Señor dijo a Santa Faustina, reza incensantemente esta coronilla que te he enseñado, quien quiera que la prese recibirá la gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta correría junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más emperdenido, si reces de correría una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella, obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Oramos especialmente para los efligidos por la enfermedad del virus, también por los moribundos y las personas que están muertas. Para que por medio de nuestras oraciones y la sangre y agua de Jesús, ellos puedan experimentar misericordia y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estiraste a Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, ensondar la misericordia divina, abarca al mundo entero y levanté sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre y todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo y Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María y Virgen, amaneció abajo del poder de tu incertidumbre, fue crucificado, muerto y sacudado, descendió a los infiernos, al tercer día de la victoria de los muertos, y subió a los cielos, santificado de la leche de Dios, Padre y todo poderoso. Desde ella, la dignidad de los hijos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida de la eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, a tu adivinísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma 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 y la sangre. Por su dolorosa pasión. Venga y añade a nosotros y el mundo entero. Venga y añade a nosotros y el mundo entero. Venga y añade a nosotros y el mundo entero. por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad a tu adivinísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su duroza pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad a tu adivinísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Es misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad a tu mismo Hijo y nuestro Señor Jesucristo, como propiciación a nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión imputable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desprevemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama, desde el abismo de su miseria, a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, que grita con la potente voz de miseria, Dios indulgente, no rechaces la oración. Oh Dios de los destirados de esta tierra, oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria, y sabes que por nuestras propias fuerzas, no podemos ascender hasta ti. Oh Dios de ti, te imploramos, anticiparnos tu gracia y multiplica incessantemente tu misericordia en nosotros, para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, con tus hijos, esperemos tu última venida. Ese día que conoces solo tú, y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza. A través de su corazón, a través de su corazón, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Jesús, Jesús en ti confío, 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 Santa Faustina, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para Cristo. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus Ángeles y sus Santos. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Bendito sea Dios en sus Ángeles y 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 en sus Ángeles. Para Dios, los ángeles cantan y andan a Dios. Pero Dios mío, que estás en el altar, Oculto en la hostia del reino adorar. Oculto en la hostia del reino adorar. Oculto en la hostia del reino adorar. Niña que no murió, sino se llevaron hacia Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarió. Dejaste de ser niña, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias, te doy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres tú mi madre. Y me cuidas, y me amas. Conmigo siempre estás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde. A ser más servicial, y a darme a los demás. Enseñame, señora, a hablar y a ser humilde. A ser más servicial, y a darme a los demás. No. 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 No.